Hoy te quiero ver, eh Vamos a arreglarlo, eh Sí, tú Dime dónde y dime cuándo En tu agua o en mi cuarto Yo, a veces no sé por qué carajo peleamos Si sabes que vamos a terminar chingando marida No, sé si eso te cita, no sé Por qué peleamos Si sabes que vamos a terminar chingando marida No, sé si eso te cita Hoy te quiero ver, eh Olvídate de toda esa mierda que nos dimos ayer Tú vas a ser mía pa' siempre cuando el carajo lo vas a entender Chica, vamos a aprender Después de mi party te lo quiero poner Hacen cabronadita, después una bellaquita Yo soy un hijo de puta, yo te voy a convencer De usted a dormir sola Por eso es que terminas conmigo Este bicho a tu toto lo controla Y te lo caliento siempre que le da fría Mami, contéstame el celular Yo, a veces no sé Mami, contéstame el celular Mami, contéstame el celular Yo, a veces no sé por qué carajo peleamos Si sabes que vamos a terminar chingando marida No, sé si eso te cita No, sé si eso te cita Por qué peleamos Si sabes que vamos a terminar chingando marida No, sé si eso te cita Me ven y no lo saco como el remix de Toha Mis kilos son del color de tu traje boda Ella tiene el culo como Jailo La va a muerder después de la conda Ella se moja el verme huilgando en la onda Ella es Micky, mi hijo, su donda Se trapa encima de mi marra por el cuello Como ronda Si tope y Daimel El que la bella quiera te la explota Yo le quité de las victorias Chingue tan duro estoy cansado Se siente como una derrota Dormimos de hora Después de echarme enganero en el balcón de casa Escuchando la bola Salimos vestidos iguales de negro Yo soy tu band man Tu miga, tu vela Te la embotoja como un tela Te la echo encima como mermela Ella es mi fanática Le gusta chingar Escuchando mi música La pongo moja El amor es pa' los sabios No pa' los dos caras como el radio Yo no soy maná, yo no comparto labios Saco el bate y te la saco como Big Papi La saca del estadio Inseparables como Yoshi y Mario Brrrr Baby A veces no sé por qué carajo peleamos Si sabes que vamos a terminar chingando ma' ahorita No, sé si eso te cita No sé Por qué peleamos Si sabes que vamos a terminar chingando ma' ahorita No, sé si eso te cita La bella Una Una Uh 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 Tema ¡Suscríbete al canal!